Gracias. No, no, por eso le voy a decir que me lo acepten ya, ya mismo. Perdón, Walter, pones a grabar. Ya tenemos solucionado el problema. Nuestro siguiente orador es Diego Álvarez Rivero, es director general de la Fundación Conin, fue subsecretario de Planificación y Gestión del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendoza, y nos va a hablar sobre desnutrición infantil, consecuencias silentes de la pobreza. Adelante, Diego, y si tiene que compartir pantalla, ya lo voy a permitir. Ok. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme. He estado participando de algunas de las conferencias de ustedes, y la verdad, después de escucharlas a todas, da un poco de vergüenza, porque he visto el nivel de excelencia académica de los expositores. Pero bueno, trataré de estar a la altura de las circunstancias. Muy rápido les digo, si no me equivoco, si ustedes me escuchan bien, tengo 40 minutos, ¿verdad? Más o menos. Para hablar. Ok. Bueno. Brevemente, soy el director ejecutivo de la Fundación CONIN, que hace exclusivamente pobreza y desnutrición infantil, que tenemos 100 centros en todo el país, y 15 en el extranjero, en Latinoamérica y en África, pero fundamentalmente trabajamos en nuestro país, en 20 provincias de nuestro país, con centros formando una red de recuperación y prevención de la desnutrición infantil de la Argentina. Es una organización que tiene 27 años, yo hace 7 años que estoy en ella, trabajé los últimos 20 años antes de llegar aquí, en organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial y BID, en temas de pobreza y desnutrición, y hace 6 años tomé la decisión de venir a vivir a Mendoza, trabajar en una fundación y dedicarme exclusivamente al tema de desnutrición infantil. En estos 100 centros, atendemos alrededor de 10.000 niños todas las semanas, con sus madres, en centros de prevención para tratar la desnutrición infantil, y un hospital de desnutridos graves, moderados y graves, que está en este momento funcionando como el único hospital en la Argentina para la recuperación de niños con desnutrición infantil, y hemos tratado ahí alrededor de 2.800 desnutridos graves con riesgo de vida, teniendo que lamentar en estos 20 y pico de años una sola muerte. Primero, decirles que me he dedicado toda la vida a temas de pobreza, pero específicamente a temas de desnutrición en los últimos 5 años, y que fue difícil para mí encarar en este seminario el tema de la soberanía alimentaria, porque uno lo da por sobreentendido, y entonces, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, en el que ya teníamos un seminario que se llama Pobreza y Opulencia en la Tierra del Plata, que explica un poco el mundo inequitativo y con mala distribución de las oportunidades en las que estamos viviendo, en la que en un país conviven la opulencia y la pobreza extrema, y en la que nosotros nos dedicamos específicamente al extremo inferior de la pobreza extrema, que es el de los niños en los dos primeros años de vida, durante el embarazo, que es el momento de mayor vulnerabilidad. Bueno, empezaré, si puedo compartir la pantalla. Sí, puedo, digo, directamente, está habilitado. ¿Y se ve? No, todavía no. Tiene que buscar la imagen, poner compartir, y ahí la podremos ver. Creo que la está, me está diciendo que sí, un segundo, por favor. Me dice que la está compartiendo, pero vamos a ver. Puede haber algún delay, ¿eh? Bueno, entonces, perdón, un instante, un instante, y ya lo compartimos. Ahí está entrando. Ahora sí. ¿Ahí sí? Perfecto. Bueno. Muy bien. Vamos a empezar. En realidad, hace poco tiempo empecé a trabajar con el tema de soberanía alimentaria, con seguridad siempre. Y para mí, si bien hay algunas inconsistencias entre una cosa y otra, yo creo que la seguridad alimentaria y su búsqueda es una lucha permanente, humanitaria y con altísimo sentido de la ética. Y el estado actual de la soberanía alimentaria, con la exclusión de los principios éticos, la permisividad ante la concentración de intereses, el tema de nosotros todos vivimos de la monopolización de la agricultura, con todos los daños que esto trae, ha perdido mucho la ética, y nosotros seguiremos trabajando para obtener los dos objetivos, ¿no? Tanto la soberanía, en cuanto se entienda que propenda a la mayor seguridad alimentaria. Entendiendo, entonces, así que se retroalimentarán, que se fortalecerán, mientras más soberanía, mayor seguridad alimentaria, y estamos convencidos de eso. Digo, perdón, para que se le pueda escuchar, ver bien, por favor, habilite la parte de arriba que dice habilitar edición, y luego ponga pantalla completa, así se la podemos ver bien, porque la estamos viendo por pedazos. ¿Ok? Muy bien. Un segundo. Ahora lo vuelvo a compartir, entonces. Ahora sí. Perfecto, ahora ponga simplemente la presentación completa. Ahí está. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Nosotros, estos son obviedades y muchas más obviedades cuando escuté las conferencias de hoy, pero nosotros vemos la inseguridad alimentaria todos los días, realizamos estudios de investigación permanentemente, claramente, la inseguridad alimentaria en los niños argentinos. Está basada fundamentalmente en la pobreza, la falta de igualdad de oportunidades, la inequidad creciente, la falta de educación alimentaria en las madres, que para nosotros es clave. Otras causas subyacentes relacionadas con el saneamiento ambiental, con falta de agua, con falta de cloacas, y que en el punto en el que estamos parados hoy, vemos que se retroalimenta y profundiza y cronifica la inseguridad alimentaria de los niños, con las causas, por ejemplo, de que empezamos a encontrar que los niños desnutridos de un año o de meses que nosotros estamos atendiendo, muchas veces son hijos de madres con desnutrición crónica y con episodios de desnutrición aguda en alguna de las etapas de su vida. Siempre que a nosotros nos pasa esto, entendemos que por muy benevolentes que seamos al mirar a la sociedad argentina, no a todo el mundo lo conmueve ni la falta de igualdad de oportunidades, ni las inequidades crecientes, ni la segregación de grupos sociales completos o la expulsión de grupos sociales completos de la vía argentina. Por lo cual, creo que hay que buscar argumentos que estas personas entiendan de mayor manera. Y entonces, hay que entender de una vez por todas que la malnutrición infantil, como consecuencia en la inseguridad alimentaria de los hogares hoy, además de ser un daño enorme para cada uno de los niños y inmenso para cada una de las familias, atenta contra el recurso más valioso que tiene el país, que es el recurso humano. Aunque no se use ya más el término recurso humano, pero atenta fundamentalmente contra el recurso humano que los países tienen y ningún país entendemos crecer como corresponde cuando el recurso humano está dañado. Y la malnutrición infantil, que es lo que voy a tratar de probar más adelante, atenta exactamente contra esto porque daña el recurso humano el cual el país debe nutrirse. Disminuye las capacidades laborales de quienes lo sufren, disminuye el capital humano capacitado, atenta contra la empleabilidad y daña severamente diferentes variables del desarrollo humano. Pero me detengo contra esto para contar una anécdota. Disculpen si es más o menos desestructurada la charla, pero quería comentar esto. Hace unos meses, unos ocho o nueve meses antes de empezar la pandemia, un empresario muy importante de Mendoza, el empresario más importante de Mendoza, dijo que estaba teniendo problemas. Además, su planta Fabril, que es una fábrica muy grande que exporta sus productos de grandes tamaños, grandes magnitudes, porque encontraba que la sociedad argentina tenía problemas de empleabilidad. Es decir, que no encontraba obreros calificados para las tareas que realizaba en su planta. Lo que me alegró sobremanera es que si hasta el día de hoy no lo había sobrecogido o conmovido los problemas sociales a los que se los está sometiendo estos niños en la edad más indefensa, al menos podría empezar a trabajar en reducir las causas de esto, entendiendo que terminaba dañándolo a él de alguna manera, disminuyendo la empleabilidad o las posibilidades de conseguir empleados u obreros calificados. Y eso no tiene otra causa, otro origen que los episodios agudos de malnutrición o desnutrición infantil o la desnutrición crónica, de la cual ya varios exponentes antes lo expusieron. Estamos hoy, más o menos en este momento, con el tema de la nutrición. Hoy en el mundo 38 millones de niños menores de 5 años presentan sobrepeso. El 25% se encuentra en el África, el 46% en Asia y el resto en Sudamérica. Uno de cada ocho adultos son obesos hoy en el mundo. Si bien escuché que alguno de los exponentes brillantemente exponía la diferencia de la obesidad, como se entendía antes, a la obesidad actual, quiero recalcar un minuto esto, porque en la lucha nuestra en la cual tratamos de mostrar el tema de las desnutriciones en sus distintas formas en los niños, la respuesta que encontramos fundamentalmente en los gobiernos que gobernaron en los últimos años, en los pocos últimos años, era que el problema ya no era la desnutrición, sino que era la obesidad infantil. Una torpeza enorme llegar a decir esto. Ahora vamos a ver qué tipo de obesidad estamos sufriendo y por qué no se puede contraponer la desnutrición y la obesidad, sino que forman parte del mismo fenómeno que es la malnutrición infantil. Hoy 151 millones de niños menores de 5 años tienen retardo del crecimiento, el 22%, uno de cada cinco niños. 51 millones de niños menores de 5 años presentan bajo peso para su talla, producido fundamentalmente por la desnutrición de corto plazo, y 821 millones de personas en el mundo están subalimentadas. Uno de cada nueve personas en el mundo, de acuerdo a la FAO, está subalimentada. En cuanto a los niños, alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años, exactamente el 46% de las muertes de menores de 5 años, tienen que ver con la desnutrición. En la mayoría, por supuesto, se registra en los países de ingresos bajos y medianos, de acuerdo al informe de la OMS de febrero de 2019. Y la desnutrición materna infantil representa el 10% de la carga mundial de morbilidad. Ahora, ¿qué efecto de la inseguridad alimentaria nosotros tratamos y vemos? Esto hasta me da un poco de vergüenza mostrarlo, después cómo lo han expuesto algunos expositores, pero la seguridad alimentaria leve, en cuanto nosotros atendemos familias con alguna incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos. La inseguridad alimentaria moderada, en la cual nosotros tenemos niños, alrededor de 4.000 niños con desnutrición infantil moderada, con posibilidad de tratamiento ambulatorio, generado fundamentalmente porque no tiene dinero, recursos para llevar una dieta saludable, tiene incertidumbre acerca de la capacidad de obtenerlos, y probablemente se salta en una comida o se queda sin alimentos ocasionalmente. Y los quienes no consumen alimentos durante un día o más, que son nuestros niños internados en el hospital, en un proceso de recuperación de alrededor de 32 días a 35 días, en el que se queda sin alimentos, está más de un día sin comer, varias veces en el año, con episodios agudos de deshidratación, de desnutrición severa y patologías asociadas a la salud. Esto lo leo simplemente. La inseguridad alimentaria contribuye al sobrepeso y la obesidad, así como a la desnutrición, en la misma manera. Y coexisten altas tasas de esta forma de malnutrición en muchos países. El costo más alto de los alimentos nutritivos, el estrés que significa vivir con la inseguridad alimentaria, y las adaptaciones fisiológicas a la restricción de alimentos, ayudan a explicar por qué las familias que enfrentan inseguridad alimentaria pueden tener un riesgo con más alto de sobrepeso. Me detengo simplemente en esto porque el paisaje habitual nuestro, en más de 8.000 niños o 10.000 niños con sus madres, siendo tratados en nuestros centros, son de niños desnutricios, con bajo peso, baja talla, ya vamos a ver las distintas modalidades, y madres con cierta obresidad o con sobrepeso, generado de ninguna manera por la excesiva ingesta de alimentos, sino fundamentalmente por la ingesta de malos, de mala calidad de alimentos, que lo vamos a ver en unos minutos. Por lo cual, entendemos, y esto es por supuesto que tenemos una visión humanista del problema, que es nada más y nada menos, como lo han dicho varios, un tema de derecho humano, quizá el principal derecho humano, y contra el cual es necesario absolutamente generar políticas de Estado. Estamos viendo tres generaciones de desnutridos crónicos hoy en los centros Conin, vemos un niño de un año con su madre de 16 años, que ha sido atendida en centros Conin en algún momento y con desnutrición crónica, abuelas de 32, 33, 34 años, 35 años, con un sobrepeso por ingesta de mala calidad, o con desnutrición en su infancia, lo cual le ha frenado la capacitación, las posibilidades de educación, la igualdad de oportunidades, y la posibilidad de desplegar su potencial genético completo. Voy a pasar esto porque las conocen, las metas del OMS. En Argentina, ¿cómo estamos? La prevalencia más alta de las nutriciones es la que se manifiesta por el retraso del crecimiento, típico de la desnutrición crónica, en la cual los niños paralizan su crecimiento en algún momento, privilegiando algún otro desarrollo, y hoy, fundamentalmente, representa el 30% de los pacientes, niños, pacientes atendidos por nosotros. Encontramos en las madres y niños de los centros la malnutrición en todas sus formas, con tasas crecientes de obesidad infantil y tasas persistentemente elevadas de desnutrición y retraso del crecimiento. En lo que nosotros llamamos doble carga, no nosotros, la OMS lo llama doble carga, generado por los mismos factores, de pobreza, de diligencia, de falta de acceso a los alimentos, de obesidad y desnutrición infantil. Los casos típicos que atendemos son la situación nutricional aguda, subaguda o crónica, en la que la desnutrición o la sobrenutrición con o sin actividad inflamatoria, generan una serie de cambios en la composición corporal, específicamente en la masa celular, y reducción de la capacidad funcional que se traduce en una alteración de la función muscular, cognitiva e inmune. También escuché, y lo felicito por el análisis que hicieron, el daño tremendo al sistema inmunológico que tiene como causa la desnutrición. En esta pandemia, en la cual nosotros hicimos nuestro estudio unos meses antes de comenzar, en el mes de diciembre, los hallazgos fueron que un tercio, aproximadamente el 32% de los niños de las zonas vulnerables de todo el país donde hicimos el estudio, en todas las provincias argentinas, sufría de desnutrición, un tercio. Un tercio tenía obesidad generada por mala ingesta, mala nutrición, y solamente un tercio de los niños en los barrios, en las zonas vulnerables del país, podían ser considerados eutróficos o con un peso y talla apropiados para su edad. Las causas inmediatas de esto, la alimentación insuficiente, la atención inadecuada y las enfermedades producidas por la caída del sistema inmunológico provocada por la desnutrición. Las causas subyacentes que encontramos son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, el agua y saneamiento insalubre, cosa que es redundante mencionar. La cantidad de hogares argentinos sin cloacas genera en los niños inmediatamente parasitosis que genera enfermedades y la caída del sistema inmunológico literalmente los mata en muy poco tiempo. Y las causas básicas que nosotros conocemos que son la pobreza y la desigualdad en las que todos han coincidido un poco. ¿Por qué decimos que tienen un origen común ambas cosas? Y si bien algunos expositores lo expusieron brillantemente hago un solo comentario. La trayectoria y el acceso inadecuado a los alimentos a la múltiple forma de la malnutrición. En el esquema superior ustedes ven la alimentación inadecuada del lactante y del niño son nuestros pacientes típicos generados por la incertidumbre acerca del acceso a los alimentos. estos niños menores de dos años con una desnutrición que les frena si no actuamos rápidamente el desarrollo cerebral como lo vamos a ver enseguida. Y por el otro lado la incertidumbre acerca del acceso a los alimentos generando a los adultos de los hogares vulnerables ansiedad, estrés, depresión y trastornos en los patrones de alimentación termina siendo la causa del sobrepeso y obesidad. La causa fundamental alimentos baratos de mala calidad de alto aporte calórico y bajo aporte nutricional las adaptaciones metabólicas a la privación de alimentos cosa que tenemos un estudio publicado por los organismos internacionales de que y no será ninguna novedad para ninguno de ustedes que el metabolismo se adapta a la privación de alimentación con figuras patológicas que fundamentalmente se expresan en la obesidad. La desnutrición como la tratamos y como la entendemos nuestros niños es el estado de nutrición en el que una deficiencia de energía proteínas y otros nutrientes causa efectos adversos medibles en la composición y función de los tejidos y organismos en el resultado clínico. Nuestros niños no son solo desnutridos tienen todas las patologías asociadas a la desnutrición muchas veces bastante oculta creo que también lo mencionaron algunos de ustedes la malnutrición oculta expresada solamente con la baja talla y que no es catalogada como una patología pero que las patologías asociadas a la deficiencia del sistema inmunológico y a la debilidad estructural metabólica hace que termine sacándose como conclusión que su única causa fundamental es la malnutrición o desnutrición en los primeros años de vida. Esto me parecía a lo mejor complejo de explicar porque hay una discusión muy grande en la nutrición hay varias discusiones importantes entre grupos neurológicos e incluso distintas visiones sociales del problema y en este caso en cuanto a la discusión de si produce genéticas nosotros lo podemos estudiar y sería largo de explicar pero lo que queda claro es que la alimentación temprana adecuada produce un desarrollo cerebral y esto sí lo probamos en más de 10.000 chicos estudiados un desarrollo un desarrollo cerebral acorde un crecimiento físico y una composición corporal normal y la programación metabólica normal en lípidos proteínas hidratos de carbón hormonas receptores y genes y lo que está a las claras visto y podemos ofrecer todas nuestras investigaciones es que la falta de nutrición en los primeros dos años de vida afectando el desarrollo cerebral afecta claramente la capacidad intelectual y de educarse que la deficiencia en el crecimiento físico disminuye la inmunidad y disminuye la capacidad para el trabajo y que los programas metabólicos claramente terminan generando los problemas que vemos en nuestros pacientes obesidad diabetes enfermedades cardioverticulares infarto hipertensión arterial cáncer envejecimiento prematural hay una discusión en la que nosotros no hemos querido entrar es sobre si el daño cerebral producido a los niños por malnutrición en los primeros dos años de vida es irreversible para nosotros lo es hay un grupo respetable de neurólogos que opinan que cerca de la adolescencia habría otra primavera de desarrollo neuronal que en cierta manera quizá compensaría el daño producido en el crecimiento cerebral y en la generación de enlaces neuronales en la primera infancia podemos discutir años si es posible recuperar años después el daño serio producido en un niño lo que debe ser indudable es que esos 10 12 13 años de vida si ya no se van a recuperar aunque ese niño se recupere y que no cabe ninguna duda que ante actuar en un niño de unos pocos meses o un año de vida y actuar a los 12 13 años es preferible hacerlo en los primeros años en el corto plazo las consecuencias son el mayor riesgo de muerte y esto las estadísticas de los estudios dicen que el desnutrido grave tiene 8 4 veces más riesgo de morir que un niño sano 8 veces más riesgo de morir que un niño sano el desnutrido moderado que es un niño que hoy está en tratamiento ambulatorio no internado 4,6 veces más posibilidad de morir que un niño sano y el desnutrido leve 2,5 veces si no es tratado en tiempo y forma la conclusión es que un porcentaje importante de muerte de niños pequeños en todo el mundo aún cuando en los estudios el certificado de defunción no aparezca es atribuible a los de bajo peso para la edad y los esfuerzos para reducir la desnutrición debe ser una prioridad política indudablemente este gobierno hago un paréntesis el gobierno actual ha presentado hace muy poco un plan que se llama específicamente los mil días que cubre el embarazo y los dos primeros años de vida y esperemos que se lleve a cabo como se plantea porque es definitivamente más allá de salvar a estos niños la plataforma de desarrollo posible de un país sin el cual sin esta cantidad de niños y los cuales más del 50% están bajo la mínima de pobreza es muy difícil que despegue con la mitad de la población con sus capacidades laborales intelectuales y afectivas no desarrolladas del todo otra de las consecuencias es la mayor cantidad de la duración e intensidad de las infecciones lo vemos todos los días en nuestro hospitalito no voy a leer esto porque son términos médicos no sé cuántos de ustedes eran médicos pero las reducciones de linfocitos y inmunoglobulinas lo medimos permanentemente en los niños desnutridos y la disminución de la actividad bactericida exactamente de la misma manera lo cual se ha visto agravado por supuesto en esta pandemia en el mediano plazo la desnutrición de los dos primeros años produce irremediablemente y esto no merece el menor análisis menor crecimiento alteración del desarrollo psicomotor y menor capacidad de aprendizaje por falta de desarrollo neuronal en las primeras etapas del crecimiento cerebral en el largo plazo menos años de escolaridad menor rendimiento intelectual menor desarrollo de la vida ¿se perdió la última parte? Sí se quedó congelado si puede repetir la última parte y se dejó de compartir la pantalla mil disculpas ¿ahora está compartida ya? no un segundo por favor ¿ahora sí? ahora sí perfecto las consecuencias de la desnutrición en el mediano plazo son evidentes y sin ningún mucho nivel de discusión menor crecimiento alteración del desarrollo psicomotor menor capacidad de aprendizaje en el largo plazo será menos años de escolaridad menor rendimiento intelectual menor desarrollo del capital humano y en definitiva quería decir esto menor capacidad de crecimiento económico por perpetuación de la pobreza por intergeneracionalidad de las secuelas de la desnutrición y no sé si lo dije pero dije sí por solo el respeto al otro por considerar una actitud de compasión permitir el desarrollo del potencial genético a cada una de las personas con la misma igualdad de oportunidades si no lo sabe ver así alguien que por lo menos vea que será difícil que el país crezca con esta carga de condenar al 50% o al 40% de nuestros niños a limitadas condiciones de desarrollo de su potencial genético que en definitiva y sin ninguna duda es igual para todo el mundo y debiera tener las mismas oportunidades un paréntesis hago porque solo menciono aspectos que con impone mucho énfasis como las condiciones de la vida de la familia que escuché que otra otra expositora lo desarrollaba muy bien las comidas en familia las dinámicas familiares el afecto son claramente en nuestros estudios factores que promueven el desarrollo del niño aún cuando haya tenido una crisis aguda en cuanto al desarrollo del crecimiento estatural que en algunos lados en algunos lugares se lo llama malmutación oculta es la disminución o simplemente la baja talla del niño que si bien tiene un determinante genético tiene una altísima carga epigenética es decir yo puedo ser más o menos bajo porque mi padre era de baja estatura pero todos tenemos la misma potencialidad de crecimiento con una alimentación adecuada solo hago un comentario por una estadística que escuché ayer y que completé con algunos datos Chile por la aplicación de la misma metodología CONIN porque ustedes deben saber que la metodología CONIN nació en Chile de mano del doctor Fernando Monquever el plan contra la desnutrición infantil que no tiene aspecto de prevención pero sí de recuperación de desnutricios graves generó el aumento del 12 centímetros de la altura promedio del chileno en los últimos años y ayer me mencionaban que Bolivia en los últimos años también ha tenido un incremento alrededor de 11 centímetros en el promedio de la estatura de los habitantes bolivianos por aplicar políticas que todos conocemos y que generaron un mayor acceso a los alimentos de sectores que hasta ese momento lo tenían posterior entonces si nosotros tuviéramos que resumir un poco las consecuencias de la desnutrición y esto un poco para que también quienes no tienen un pensamiento demasiado sensible hacia lo social entiendan que también genera daño al país es que la desnutrición genera morbilidad aguda y crónica y la infantil o posterior que es causante de deserción laboral por las morbilidades y por la disminución de las capacidades y que en definitiva termina en la caída de la productividad de la clase de las franjas etarias en edad producida que dañan el cerebro dañando el desarrollo neurológico aplazando o disminuyendo los resultados académicos generando clarísimos problemas de inclusión social nuestros niños a pesar de todos los esfuerzos que nosotros realizamos en su mejora en cuanto a la patología de la nutrición están en definitiva cuando son devueltos a sus hogares con los mismos problemas de inclusión social que tenían cuando nosotros los tomamos y en definitiva termina siendo como cualquier otra actividad preventiva de la salud o de las acciones sanitarias costos incrementales que terminan a lo largo del tiempo costándole más caro al país en tratamiento en menor capacidad laboral y académica en menor capacidad de los estudiantes por lo cual y esto es lo que es un poco el llamado que nosotros hacemos siempre el tema de la malnutrición y sobre todo la malnutrición infantil tiene que ser primero definida como un derecho humano que ya lo es y por el otro lado un bien público al que hay que cuidar porque impacta en el bienestar de toda la nación más allá de que nosotros creamos que es al otro el que le pasa no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo de un país si su capital humano está dañado y con la desnutrición en los niveles en los que estamos hoy calculamos que hay 260.000 niños desnutridos en el país menores de 5 años ese capital humano será seguramente en un alto porcentaje irrecuperable y no podrá de ninguna manera desarrollar potenciales que ayuden al país en su crecimiento por lo cual buscar el bienestar como objetivo la posibilidad de oportunidad para todos a través de la responsabilidad individual de las familias y en conjunto por sobre todo el Estado la comunidad y las organizaciones civiles entendemos hoy que es prioritario y necesario no quiero ser muy pesado porque creo que estoy más o menos en los tiempos pero más allá de que quisieran hacer algunas preguntas sobre lo que hacemos quería mencionarles algunos estudios el estudio publicado en el 2008 en Lancet especifica que la desnutrición está fuertemente asociada con una estatura adulta más corta con menor escolaridad menor productividad económica y menor peso al nacer de sus hijos para las mujeres embarazadas también el menor peso al nacer y desnutrición en la niñez fueron factores de riesgo de altas concentraciones glucosa presión arterial nocivos perfiles de lípidos una vez que los índices de masa corporal a la altura de los adultos fueron ajustados la desnutrición podría estar asociada con enfermedades mentales aun cuando hay varios estudios en curso no está aprobado pero podría haber alguna relación y seguimos entendiendo que la talla para la edad de dos años es el mejor indicador del capital humano y hoy la Argentina no tiene este indicador en las óptimas condiciones un último lance del 2008 en febrero de 2008 concluye que los daños sufridos en la infancia conducen a la incapacidad permanente y también podría afectar a las generaciones futuras cosa que sí está estudiado y la deficiencia en el crecimiento fetal o retraso del crecimiento en los primeros años de vida conduce a un daño irreversible incluida la altura adulta disminuida menor escolaridad menores ingresos económicos y la disminución del peso al nacer de los niños por lo cual y esto sí es una afirmación nuestra la prevención de la desnutrición es una inversión a largo prazo que beneficia a la generación y a las progresiones la OMS en el 2005 aseguró que la anemia causada por deficiencia de hierro afecta cerca de la mitad de todos los niños en edad preescolar en los países en vías de desarrollo y se observa un déficit generalizado de zinc cosa que vemos en el 85% de nuestros niños tratados el retraso en el desarrollo afecta un 39% de los niños en los países en vías de desarrollo en el caso nuestro cerca del 32% último otra vez la OMS la malnutrición incluida la carencia de micronutrientes inhibe el potencial intelectual y físico y causa discapacidades permanentes y la falta de estimulación psicosocial tiene consecuencias adversas para el desarrollo y la salud mental de niños digo parecen obviedades todas estas cosas pero todos los días lo vemos en nuestros niños neurodesarrollo que es en lo que nosotros nos especializamos en el que se muestra claramente y acá tengo una foto para mostrarles que es más o menos explícita la foto de la derecha es una foto sacada con un microscopio electrónico del conjunto neuronal de un niño de dos años con nutrición común y había muerto en un accidente de tráfico el de la izquierda es el desarrollo neuronal y de las conexiones de un niño de año y medio dos años con déficit o desnutrición aguda no puede verse este gráfico sin darse cuenta uno del daño enorme y que este niño va a ser muy difícil aún cuando haya teorías que dicen que 10, 12 o 13 años después puede mejorarse y pueda cambiarse hasta aquí porque esta es la frase del doctor Fernando Monqueber el creador de Conin Chile que dice que esos niños que nacen y crecen en un ambiente gris triste con escasos estímulos auditivos escasos alimentos con figuras maternas o paternas dibujadas cuando no ausentes están en una situación de desventaja y no podrán expresar jamás su potencial genético y estarán condenados a repetir la historia de miseria pobreza e incultura a esto en Chile se lo llamó daño sociogénico biológico y generó una política de estado que lleva más de 20 años y que hoy como algunos parámetros pero es uno de los países de América Latina con mayor ingreso per cápita ha crecido 12 centímetros el chileno promedio en los últimos 25 años y tiene unas mortalidades infantiles más bajas del mundo incluido más bajo que Estados Unidos espero que les haya sido útil quería un poco mostrarles nuestra experiencia todas estas afirmaciones son frutos de estudios que realizamos permanentemente estamos realizando post pandemia post cuarentena otro estudio para ver cómo están nuestros niños hoy y se los podremos acercar en cuanto quieran a las personas que están aquí asistiendo muchísimas gracias a los organizadores muchísimas gracias a ustedes y abierto a cualquier pregunta si fuera necesario muchas gracias muchísimas gracias Diego Álvarez por su excelente presentación ahora les gracias